Ella es muy especial, también algo radical Y lleva su mundo a todos lados, lo guarda en su backpack Y todos la pueden ver, pero pocos pueden entender La magnitud de su risa y su actitud Y bailarán y cantarán Las canciones en el show, la hacen perder el control Y se desconecta de todo lo que pasa a su alrededor Solo quiere disfrutar, todo lo que quiere es brindar Su emoción, entre más fuerte mejor Y la vida la hace cambiar, mientras su personalidad Le falta a cada momento en cualquier lugar Si es difícil, yo lo sé, tan diferente en no saber Dónde vas hoy, ni siquiera en dónde vas Ahí está, cuando acabe el show Ella es muy especial, también algo radical Y lleva su mundo a todos lados, lo guarda en su backpack Y todos la pueden ver, pero pocos pueden entender La magnitud de su risa y su actitud Y la vida la hace cambiar, mientras su personalidad Le falta a cada momento en cualquier lugar Y es difícil, yo lo sé, ser diferente en no saber Dónde vas hoy, ni siquiera en dónde vas Ahí está, cuando acabe el show Y sabe bien lo que es el dolor Pero lo guarda en su interior Y si la ves, te pido un favor Sonríele y dile adiós Y la vida la hace cambiar, mientras su personalidad Le falta a cada momento en cualquier lugar Y es difícil, yo lo sé, ser diferente en no saber Dónde vas hoy, ni siquiera en dónde vas Ahí está, cuando acabe el show